¿Cómo hace? Ya no me quiero mirar Qué envidia que tengas barbilla y yo no, güey No, no, no Qué envidia, cabrón Qué gran envidia, güey Qué envidia que te puedas poner de perfil y yo no A ver, ponte de perfil Y grabarle más arriba ¿Te pasó, cabrón? ¿Qué pasó, chaparro? ¿Qué pasó, chaparrito? No, no, ¿por qué me veo bizco, güey? ¿Estás bizco, güey? No, no, no estoy bizco Yo también soy chavo, güey Tiraron el cachito del Uriel, qué mamones Yo también soy chavo ¿Por qué tiraron el cachito del Uriel? ¿Quién lo tiró? ¿Qué putos mamones? Ahí está, lo puse para allá Ok, última, última, última Ah, es verdad ¿Cuánto queda de batería? ¿Cuánto queda de batería? Trece Sí aguanta Entre más las mamás crece Calificaciones, calificaciones, calificaciones No, 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 no Gracias.